Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la vive Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio en yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Muy buenas tardes, espectadores, seguidores de Televisión Quintana Digital Desde el Parque Nuevo en este lunes 27 de febrero Día de carnaval adulto en Quintana de la Serena Un carnaval, bueno, pues que hoy llega con un poquito más de frío que el día del carnaval infantil El pasado sábado, pero con las mismas ganas de pasarlo bien Con la misma ilusión y sobre todo con las mismas ganas de sonreír Que de eso se trata, para eso es el carnaval En este carnaval adulto de hoy lunes Me informan de que tenemos 12 compasas para participar Pero antes de nada, como siempre, el desfile Este un poquito más largo, el recorrido más largo que el del pasado sábado Porque es el carnaval adulto Y después nos veremos todos en la carpa Para ver y para que el jurado se dé cuenta con detalle De los trajes y de las actuaciones De las 12 comparsas que nos acompañan Así como los individuales y las parejas Si por cualquier motivo no ha podido salir de su casa O el día que está un poquito fresquito No le ha apetecido Para eso está este medio de comunicación aquí Para que nos sigan, nos vean Y bueno, pues vean lo que ha dado de sí el carnaval en Quintana Y como no podía ser de otra manera en este carnaval 2017 La Asociación de Mujeres de Quintana de la Serena Que nunca falta, este carnaval no iba a ser menos Bueno, aquí las vemos llegar Para participar y para animar nuestro carnaval Que de eso se trata Recurramos este mundo juntos tú y yo No tenés ninguna explicación Y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Bueno, pues aquí vemos al faraón De mi servicio Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Bésame muy lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegar Andas como el humo, está tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale, bésame Vamos, vamos, la yo, baby, sígueme Bueno, la comparsa de donde vamos la liamos Saludando a la cámara A tu manera es complicado Y pasando poquito a poco para que las grabemos todas una a una Este año con moto incorporada Para llegar antes, para hacer antes el largo recorrido que nos espera La comparsa de nos apañamos conduciendo el coche a Autoscuella Aquí Mamá Nolo Y pues aquí los tenemos Nos apañamos este año No nos falta de nada Ellos incluso van haciendo el camino al Rocío Isabel Pantoja y Julián Muñoz Que parece que han vuelto Después del encarcelamiento Los malos rollos, si habéis vuelto Hemos vuelto Lo que hacen las bolsas, eh? Es locura, no lo puedo soportar Venga, amor al Rocío No, que no queda alguna bolsa Ya, ya lo veo Aquí vemos pasar a todos, uno por uno, haciendo ese camino al Rocío Muchos kilómetros les quedan por delante Entre comparsa y comparsa también vemos a parejas que nunca faltan en nuestro carnaval Aquí vemos a tres hermanos que después seguramente en el escenario los vamos a ver participar de pareja Este año de? De casa de árbol Casa de árbol, bueno, imaginación nos falta nunca, eh? No Los tres hermanos bailan y se han quedado en casa Se han quedado en casa, una en Huelva estudiando La otra viendo Viendo, está así Venga, suerte, nos vemos en el escenario Adiós Y como en cualquier fiesta que se precie, estamos en carnaval y no podía faltar los titiriteros Aquí los tenemos Con gana de marcha, gana de baile Con los instrumentos a toty plane Aquí vemos al Papa Tocando la guitarra Al ritmo de la rumba Que el cuerpo no pare Ahí la tenemos A la carnavalera número uno de Quintana de la Serena A chanchi Pero hay muchos más integrantes de la comparsa de los titiriteros Bailando, riendo, pasándolo De muy, pero que muy bien Y la cabra que no puede faltar en un show de este tipo Ahí la tenemos La tarde está mejorando mucho Así que hace incluso calorcito Esperemos que le lleven agua al animalito Que la tarde se prevé larga Titiriteros de todas las edades Pequeñitos, grandes Lo importante es participar y disfrutar Parece que van a hacer aquí el show en directo En este lunes de carnaval El público que pide más y más Y al ritmo de los calis Que están sonando Haciéndose polvo los titiriteros La cabra cansadita de tanto y tanto Pero verán como al final la coloca No se preocupen Que es cuestión de tiempo ¿Eh? Le gusta Barranquilla, le gusta Barceló. Colocadas todas las comparsas individuales y parejas en lo que va a ser el desfile en este Carnaval Adulto 2017, Carnaval en Quintana de la Serena, estamos escuchando ya la música de Los Caprichosos, la comparsa que abre el desfile. Los Caprichosos, una de las comparsas que nunca falta en el Carnaval de su pueblo. Aquí las vemos acercándose a la Cámara de Televisión Quintana este año. El traje que llevan se llama Fantasía Colonial. Si ayer los veíamos por Canal Extremadura en ese Carnaval de Badajoz en el que hubo 50 comparsas y ellos actuaron y desfilaron en el número 47, hoy abren la comparsa de su pueblo con este traje de Fantasía Colonial, pasando poquito a poco todos los integrantes. Gracias. 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 Escuchamos la música de Los Caprichosos. Claro, Los Caprichosos, estos tres hermanos que después veremos en el escenario, la casita del árbol, que subirán y participarán como pareja. Otra comparsa muy colorida también, Los Payasos, un traje que no debe de faltar nunca en ningún Carnaval porque es un traje tradicional y que anima mucho, la verdad, con colorido, con gana, con ilusión. Pasa esta comparsa de Payasitos y acercándose la comparsa de la Asociación de Mujeres de Quintana de la Serena. Aquí las vemos. Pasar poquito a poco. Entre una comparsa y otra estamos viendo a las alumnas del curso de dinamización Mascú de Quintana de la Serena que este año están ayudando a la organización y demás en el desfile y en el escenario. Y pasan otra comparsa, este año con bicicleta incorporada. Después veremos la actuación que tienen preparada para el escenario, escuchando esa vespa. Aquí las vemos a todas. Su música, su alegría es inconfundible. Aquí viene la comparsa de los titiriteros con una alegría incomparable, sacando al público a bailar. ¡Camino! Camino de la carpa, pero queda todavía mucho por llegar. Muchas actuaciones. Pobrecita de la cabra cuando llegue. Aquí tenemos al Papa, que tiene que descansar el pobre. Su edad no es la de otros. ¡Repetibilidad de lositos! ¡Es un des сказiario! ¡C DH profesor, que los icksos, que los son los solos. Vamos por Sevillanas Con la comparsa de Nos Apañamos Que va en camino del Rocío Con ese coche conducido por Autoscuella Con esa alegría y esa música que le caracteriza Vamos a disfrutar de esta comparsa Una comparsa muy numerosa Con integrantes de todas las edades Desde los más pequeñitos Que han abierto Que han abierto esta comparsa Y poquito a poco Bueno, pues van pasando todos Algunos convalecientes Pero quieren hacer también el camino Poquito a poco llegarán No hay prisa, no hay prisa Ahí veíamos pasar a Julián Muñoz A Isabel Pantoja Que por lo visto han vuelto Nadie daba un duro por esta relación Pero el amor es así Y llega la asociación de Jotas Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los lados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla Por amante Porque vivimos Bailando este tango Si me caigo del piso Sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No se te entiende a llegar Y en pasar por nuestra cámara Pues aquí lo tenemos Un grupo de jóvenes Que vamos a saber ¿De qué van? ¿De qué vais? De caballos De caballos ¡Nos vamos de caballistas! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, caballos! Y como no puede ser de otra manera Este traje también es muy habitual Y muy tradicional en los carnavales Estas chicas guapísimas Todas ellas de hawaianas Acercándose también a nuestra cámara Con mucho colorido, alegría y ganas de bailar Y con ese baile muy ensayado Por lo que podemos ver Los Diver Lockies Este año presentando su traje de unicornios Continuamos porque son 12 las comparsas Que tienen que ir pasando poquito a poco por aquí Y es el momento de presentarles otra de ellas Brisa Egipcia Otro grupo de chicas Que viene con mucha marcha Con mucha gana de pasarlo bien Y verdaderamente No nos cansamos de repetirlo Esto es el carnaval Altas pudieras las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Aquí vemos la actuación de las caprichosas Con un atuendo muy veraniego Bañador, zuecos Gorro de baño, gafas Incluso su socorrista No les falta de nada a las caprichosas Con el tambor y el solo de saxofón Con la marimba y el flor Y las luchas bailando el vero Cantando y el pesqueñín Soplando el clarín ¿Qué mundo quieres deslorar? Si nuestra banda empieza a tocar Y las alvejas son tan tan huelas ¡Vamos el mar! Y las famosas son tan graciosas ¡Vamos el mar! El carajo es un gran artista Y la cúrpura llena la pinta Mala que baile Tengo esta fiesta abajo del mar ¡Vamos el mar! ¡Vamos jugando a las cartas! Sabiendo que tienes un asla Por la manga y por qué vivimos Bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Eres mi nuevo piso Bueno pues el sábado veíamos a esta comparsa en el escenario En el día del carnaval infantilio y lunes Tampoco han querido faltar Aquí tenemos a las nominadas De Nomo Duende Así me han descrito el traje Y así las presentamos A las nominadas Que bueno pues por lo que vemos Es la última comparsa ya en pasar Por nuestra cámara Pero después las veremos a todas ellas Más detenidamente en el escenario Con la actuación que tengan preparada Es el momento, el escenario De que el jurado Vea bien los detalles de los trajes Y las actuaciones que tengan preparada Hasta dentro de un ratito Sabiendo que tienes un asla Por la manga y por qué vivimos Bailando este tango Si me caigo del piso Sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Y es 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 mi nuevo piso Adiós, adiós, adiós Música 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 Música